No querés que te acompañe? No ¿Seguro? Seguro Mirá que te puedo acompañar No, pero que te acabejan ya ¿De verdad? Si, de verdad Mirá que puedo, eh No ¿Seguro? Seguro ¿Seguro? Seguro Hijo de puta, pareciste No sabía que tan de temprana ibas a volver No sabía que tan de temprana Esto es social Esto es peligroso No sabía que tan de temprana Gracias.